Amigos, atención porque hay un nuevo desafío En breve, en nada se va a estar anunciando El ganador del primer desafío de FUT United Recuerden que soy el capitán argentino Y un argentino irá a ver un partido gratis Completamente gratis de la Champions League Con un acompañante Pero se lanzó el segundo desafío Que es sumamente simple Tenés que registrarte en la página FUTUNITED.COM Barra AR Registrarte con cualquiera de tus redes sociales Y vincular tus redes sociales Para comenzar a realizar post, tweets Y empezar a sumar puntos Quien quede nuevamente entre los 20 primeros Se va a ganar nada más y nada menos Que una camiseta del PSG Firmada por Neymar Ahora bien, me decís ¿Y qué tengo que hacer para participar en esto? Tenés que utilizar tu imaginación Completamente libre Si lo delirás, mejor Cuanto mayor impresión me generes A mí y a la gente de eSport Más chances tenés que ganar Delirala Tenés que elegir un participante Un futbolista del mundo real Completamente libre Que crees que es el indicado Para acompañar a algunos de los personajes Del trayecto o el camino Para ganar la Champions League ¿Quién crees que puede ser el indicado? ¿Quién crees que le aporta Mejor beneficio a uno de los personajes del camino Para poder finalmente ganar la Champions League? Delirala Jugá Divertite Cuanto mejor sea tu historia Tus posts Porque no tiene que ser solo uno Tienen que ser varios Más chances vas a tener De ganarte la camiseta Firmada por Neymar Ya saben Los voy a estar esperando No olviden arrogarme Para poder ir viendo las historias Y ver quién es finalmente El ganador Del segundo desafío ¿Cómo te puedo explicar esto? ¿Cómo te lo puedo explicar Solamente mostrándotelo? Solamente Hace falta palabras para hablar De Ronaldo Nazario De Ronaldo De Matuidi De Canté De William Y de Douglas Costa Ni hablar de una defensa Completamente Casi completa Ponele que mejoremos a Nachito Ponele Hace falta con este equipo A esta altura del año Mejorarlo Ni en pedo Suplentes de bronce Para evitar un poquito de handicap Y hasta algunos a préstamo Me doy el lujo de utilizar Pero voy a salir a cancha A probar estos dos jugadores De la región Si es verdad Que me tendría que medir En cuanto a palabras Pero no puedo ¿Qué querés que te diga? Mirá lo que es esto Mirá lo que son las estadísticas Del fenómeno Ronaldo Sin exagerar Después de Messi Es lo mejor que vi en cancha Es lo más parecido a Messi Que vi en cancha Caraba Metía unos Hasta el arco Era un verdadero Demonio de Tasmania Mirá lo que son estas estadísticas 97 dobla la aceleración Mirá lo que son Los de tiro Falta uno que diga Te agujerea el arco 99 Lo junté a ambos Ronaldo Me voy a dar el lujo De jugar con ellos Me encantaría que este video Explote De likes Quien no esté suscripto Lo invito a suscribirse Vamos a salir a cancha Y vamos a ver Cómo se sienten Estas dos máquinas Me parece que acá Con esa química 95 Hay mucha mejora De champion Ronaldo para Ronaldo Matuini para Ronaldo Gordo Qué lindo Estar jugando con vos A esta altura del año Rompa Ay, ay, ay La que sacó Luigi La que sacó Luigi, eh Bien, bien con esa presión Fenómeno Es difícil Es difícil que erre Es difícil que erre Gran mérito mío Con el presi Y el gordo Ronaldo Que es divino Es tan lindo Los recuerdos Que me traes Esa rodilla Hija de puta Que te cagó la carrera Gordo Fuiste muy grande Muy grande Bien leído otra vez Yo no sé si está bien leída O estos jugadores Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No, me paré Porque pensé Que tenía los pantalones bajos Disculpen Pero sentía Que estaba desnudo Sentía Que estaba desnudo Chicos A ver A ver A ver Es verdad Es verdad Que estoy jugando Con dos Pito duros Dos jugadores Que son considerados Pito duros Pero Hay manos Hay manos acá también Dos Tres A ver Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 Dulas Te voy a limpiar del equipo Dulas Te voy a limpiar del equipo El rival El rival Al menos Intenta jugar Lo que pasa que Vengo muy fino Buen intento maestro Penal 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 Ah no me lo das Listo Listo No puedo pedir el bar No puedo pedir el bar Si fue penal Porque no puedo pedir el bar Es que Es que Ando muy bien Adivinando Es clave eso De aprender a leer Jugadas Y arriesgarse Posibles pases Gordo El gordo Matuidi Un jugador que descubrí Hace muy poquito Y la verdad En Fudgraf Me rompió la cabeza Estamos jugando muy bien Es verdad que Con un equipazo Linda jugada Linda jugada Linda jugada De verdad Y si Lo que pasa que Lo pistolió Le hizo así Casi Casi Me lo expulsa La cante El chelo Marcello El mejor lateral Izquierdo Del juego Hoy en día Es el chelo Marcello Juego divina La cante Ay Ya había cargado La barra Matuidi Y cante Chicos Quien pueda Hacer un híbrido Con matuidi Y cante Hágalo Porque no sabe Lo que se va a perder Con poco se nos viene Uy Me lo voy a expulsar Al cante Me lo expulsa Al cante Soy muy boludo Negro Perdóname No necesito No necesito Le saques Amarilla Que boludo Que sos Evita Que bien robada Que dice Que golazo No puedo ser tan boludo Pero por qué soy tan boludo Fenómeno Sos crack hermano Que lindo es sentirte Que lindo es sentirte Doble gol de Cristiano Gol de Cristiano Gol del fenómeno Estadísticas Acá Tenemos uno menos Vamos a acomodar el equipo Para evitar pasar problemas mayores Y vamos a tratar de meter Dos golsitos más Que linda jugada había sido chicos Que linda jugada Me había mandado El Chelo Marcello Con instrucciones De no atacar Es un extremo La sacó Porque es bufón Mucho Hay salido Es malo De la grana Zafamos Zafamos Chicos Subite la moto Del gordo Dale gordo Querido Ay 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 Ahí soy él Ojo acá Bien Nachito A ver Me parece que sí Le erramos Le erramos Le erramos Le erramos Le erramos Terminó el partido Sinceramente Un segundo tiempo Malo de mi parte Bueno del rival Con uno menos Los veo ahí Al fenómeno Y a William Están festejando Y digo Ojalá algún día Seas mío Estadísticas finales Del partido Con 11 Versus 11 Anduve muy bien La expulsión Pava Realmente Pava Decanté Por culpa mía Igual un poco Las situaciones Y no pude volver a convertir Pero me saqué Las ganas Literal De jugar Con esas dos bestias Que como lo vieron Dos tiros Dos goles Apenas comenzado El partido Fue una sensación Por demás Por demás Hermosa Y estoy muy feliz De haberlos probado Amigos No olviden romper El botón de like Suscribirse Si quieren más contenido Y recuerden que en la descripción Tienen mi Twitch Si no estoy en vivo ahora Estaré en unos minutos Jugando Muchas gracias Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!